Te extrañaré Y carro con carretilla Funerales Santa María A tu lado En momentos de dolor Estamos ubicados Una cuadra abajo Del parque central Frente a comercial M&M Teléfono 2772-5885 9735-2440 Funerales Santa María A tu lado En momentos de dolor Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado